Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, acá les traemos, vale, traigo una muy buena noticia y es que hace unas 10 horas, bueno, menos por el mantenimiento, ya empezó la Season 3, ¿sí? Trajo algunos cambios, vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿sí? Bien, acá tenemos, bienvenidos a la Season 3, el Leader War que ya lo hemos visto se va a dividir ahora en 3 héroes, en el cual la primera va a tener 15%, la segunda 35% y la mixtía 50%. Una va a durar 7 días, una semana, la otra 2 semanas y la otra 3. Sin más, no estoy sacando la cuenta, todavía ando dormida. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Han hecho algunos ajustes, pero esto lo voy a traer después, voy a hacer, o sea, voy a hacer raza por raza, ¿sí? Clase por clase, voy a hacer un video hablando de cada carta porque este video no da para eso, porque si no se hace demasiado extenso porque son cambios que, o sea, son los cambios que les había visto en el video, en el video que les había hablado de las novedades del balance, pero aparte de eso metieron una que otra cosa, ¿sí? que como les digo, voy a hacer un video de cada clase en específico, así que no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que se entierren de los videos. Bien, ¿qué más? Bueno, todo esto que son todos los cambios, imagínense, no termino nunca más. Luego esto también, esto ya se había filtrado, lo que es el Extending Enlogger Changer and Decay, que simplemente esto de que, nada, cuando vas a jugar con un Challenger, te van a quitar la misma cantidad de puntos, ¿sí? Van a tener la misma cantidad de puntos tanto al quitar como a dar, que antes no era así. Y eso me aventajaba también, creo que eso fue un buen cambio porque eso también me aventajaba mucho y le daba como más holgura para poder cambiar en esas temporadas. En esas temporadas no, en ese elo, porque los que estaban abajo recibían más penalización. Bien, acá hay algo demasiado interesante que está muy, muy, muy bueno, y es que, nada, acá escúchese bien, ¿eh? Porque seguro puede haber varias interpretaciones. Van a dar el doble SLP en todas las eras, pero, pero, ahora no vas a tener que jugar 60 partidas, sino que vas a tener que jugar, vamos a tener que jugar 30 partidas, siempre y cuando tengamos todos los Axies, ¿no? Que no me acuerdo cuántas son ya. No es que dan el doble SLP, ojo, o sí lo dan, pero también te redujeron de 60 partidas a 30 partidas. O sea, básicamente viene siendo la misma cantidad de SLP lo que vas a sacar, ¿sí? Exactamente lo mismo. No, pero es porque que vamos a tener después más SLP. No, no, nada de eso. Ah, ¿por qué es que si ganan más? No, porque a largo plazo las estadísticas son las estadísticas. Si tenés un 52% de WinRey, es lo mismo sacándolo en 60 que en 30, ¿eh? Porque el WinRey no miente, ¿sí? Y capaz perdás 3 acá, y 2 por acá, y allá perdás, no sé, 6 y 3. Es lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo a largo plazo. Y me parece una excelente medida, porque eso de jugar las 60 de energía, es una locura. Bien. Ahora también, aparte de eso, vamos a poder recibir 30% de los WinRey cuando se nos acaben las estaminas. ¿Ok? 30% de WinRey para las personas que tienen Axis. ¿Sí? Axis, Ronin, Axis que se pueden comprar y vender. Los NFTs como tal. Si no tenemos eso, si tenemos los, ¿cómo se llaman estos? Los StarTech. ¿Me acordabas? Estos que no son NFTs. nos van a... nos van a bajar esto. O sea, podría ser que dice que se termina con 10% un Locked por Rolling Spirit. Por Rolling Spirit creo que te dan los 3. O sea, uno cada uno te da... te da... cada Rolling Spirit, cada NFT. O sea, esto viene a ser que si jugas con un StarTech te van a dar 20. Con 2 te van a dar 10. Y con 3 calculo que nada. Mientras usando un NFT Axis, 1. Hay que ver, porque no sé si se le van a dar a los que jueguen con StarTech o no. Si se lo dan bien y si no, bueno, tampoco le están dando dinero. Bien, sigamos acá. Acá tenemos algo importante. Chicos, no olviden lo guiárselo 7 días, ¿ok? 7 días de la era rara, ¿ok? 7 días. Que no se le olvide. Porque van a tener estos premios. Estos son aleatorios y una runa y un amuleto. Dos amuletos y una runa gratuita. Seguramente son raras. Por lo que se ve el color del envoltorio. Luego, acá tenemos los rewards. Que vamos a percibir en cada elo. O sea, acá fíjense que nos van a dar también una runa y un amuleto de elección. Un sticker. Y de restos puros SLP. Perdón, muchas. Bueno, tenemos stickers animados. Ni bien ni mal. Y bueno, eso es todo, chicos. Espero les haya gustado el video. Ya saben, no olviden suscribirse. Arre. Re hincha el velote con eso. Nada, bueno. Esperen pronto los videos sobre las cartas que voy a hacer un video, como les digo. Uno para bestia con runa y amuleto. Uno para pez. Y así sucesivamente para que no se haga tan largo. Porque quiero también conversar un poco. Si no, no terminamos este video. Nos vemos en un próximo video. Bye.